Hola chicos, 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 chicos Humberto, tengo película hoy Mira, estoy emocionado, estoy emocionado ¿Por qué? Me gusta cuando cuento películas Lo agarró tan malo Tengo un decir de películas que nunca se entiende ¿Qué hace seductor? Te cuente algo Bueno, ayer vi una película que la tenía que ver porque no me acuerdo quién me la recomendó una seguidora de Instagram y yo dije, ¿la tengo que ver? ¿Cómo no la vi? La vi, pero la vi así en partecitas Es una película que está inspirada en Víctor Victoria La comedia musical ¿A qué me refiero? A Mi Novia El que originalmente se llamaba Mi Novia El Travesti Es una película protagonizada por Alberto Olmedo y Susana Jiménez Esta película, la censura, le cortó el nombre le sacó la palabra travesti porque no quería poner la palabra travesti entonces se llamó Mi Novia El y esta película, Susana, la protagonizó no la iba a protagonizar, la iba a protagonizar un actor que se llamaba Jorge Pérez que hacía de transformista pero estaba mal visto que un señor se vista de mujer en el año 75 Bueno, esta película se trata que van cuatro amigos cuatro amigos como si fueran cuatro pendejos que son Marco Zucker, Tincho Zabado Ay, te quiero, gordo Gordo de peluca linda Le van a hacer una despedida de soltero, escuchen esta ellos tres, señores de más de 50 años que le van a hacer una despedida a Cuchuflito no, Cuchuflito no, Miseria Espantosa como era el actor bueno, el que hacía de Miseria El Narigón El Narigón, este no me acuerdo el nombre en este momento y le hacen una despedida a soltero lo dejan tirado en la 9 de julio Picaro Sí, Alfonso Picaro que hacía un personaje en la tuerca me parece bueno, lo dejan tirado en la 9 de julio y siguen de juerga a esos cuatro Zucker, Tincho Favala, Tristán y Olmedo y van a un cabaret a un cabaret donde ya Olmedo estaba pesado en ese, le decía como todas las películas de Olmedo y Porcel a Olmedo siempre se llama Alberto Alberto bueno, Alberto Mantoso y desubicado, homofóbico eh, puto, toca las minas había un bailarín muy mujer bailando con dos putones al lado en el cabaret y está, eh, puto, eh, eh toca las que yo no puedo y medio como que ya los bailarines entran a camarín y dicen este, mira, hay un pesado en del público que no se, le dicen a Dominique Dominique es Susana Jiménez el papel de Dominique Dominique que iba a ser Dominique era la belleza más grande de Argentina era famosa porque era la travesti más famosa de la Argentina ponele bueno, sale Dominique y acá está la escena famosa de Susana haciendo de Dominique donde está totalmente Susana tiene una pinta de travesti que la verdad que está muy bien pero más pinta tiene Moria más pinta de Moria pero acá la travestizaron le pusieron pestañón mucho como yo una cosa de mucha pintura pelucón flequillo pero está en esta en esta en esta parte de la película está la escena inolvidable de Susana que está totalmente desnuda adentro de una copa de cristal y está genial bueno Alberto, eh, eh sos un tipo le empezó a gritar de todo entonces yo sé si lo veo lo cago a piña lo escuchan los amigos los amigos le juegan una apuesta y le dicen mira flaco vos no a ver si te levantas y la cagas a piña te juego todo mi sueldo le dicen los trece no, Tincho eh, Tincho Zucker y Tristan le juegan una apuesta a Olmedo y Olmedo si, yo me la voy a levantar yo, bueno pero voy a ver si puedo ya ahí se comió los mocos bueno un día para levantársela porque la estina los tres amigos para ganar la apuesta que lo seguían a todos lados la espera a Dominique en la puerta del cabaret y le manda una caja de bombones se disfraza se hace el potentado y lo pone a un compañero del de la fábrica porque trabaja en una fábrica operaria de textil la espera le manda unos bombones entonces acepta la cita Dominique Susana y lo espera ah, este me quiere gastar dijo Dominique vas a ver vas a ver lo espera y le dice te espero en tal restaurante y lo espera estaba Olmedo esperándolo y Dominique Susana se cae con todo el elenco del cabaret a comerles todo y estuvo tan viva que llamó un fotógrafo de una revista para que le sacaran una foto juntos acuérdense de la foto Olmedo queda totalmente prendido no, no, no anota foto anoten foto 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 es el conflicto foto restaurante la vida continúa se la lleva se la lleva un bullying que le había prestado Marco Zucker y entonces le cuenta la verdad mira me pasó esto me jugaron una apuesta te pido ay, te aprovechaste de mi que se yo bueno pero me van a dar una plata repartamosnos la plata y después y hacemos entonces grabaron todo y fingieron todo y gana la apuesta a sus amigos pero que le pasa a Olmedo que pasó Olmedo que era casi confundido de la vida enamorado enamorado porque encima un amigo le dijo es operada entonces estaba como loco entonces se puso a estudiar se puso a estudiar que como era una mujer una mujer un hombre trans operado entonces empezó a agarrar los libros de la época que mucho no lo desaznaron entonces se lo fue a ver a Tincho Zavala Tincho Zavala parece que era médico en la película y le va con todos estos libros y le dice es lo mejor que pasa en la película esto es lo más avanzada que hay le explica bien le explica bien le dice la verdad que entre una mujer y una mujer operada no hay diferencia es una mujer igual fue la frase que me quedó de toda la película porque fue lo más avanzado entre una mujer operada y una mujer mujer es lo mismo es lo mismo le dijo Tincho Zavala muy bien Tincho Zavala la verdad que el director estuvo piola le dijo eso bueno entonces en un momento Susana Dominic le dice mira yo no soy trans yo soy una mujer lo mismo de Víctor Victoria que hace de varón para hacer de mujer para trabajar como transformista eso no yo no te creo yo no te creo yo no te creo bueno vamos a la chacra y te presento vamos a ver a mis padres y te los presento van a la chacra que se yo a la provincia de Buenos Aires y presenta está Alita Román que era una actriz de la época y Pedrito Cuartucci ay lo quiero lo quiero dicen que así Pedrito Cuartucci esto es gorda así y una virgen de Luján pero acostada grande se la tenía que haber cortado impresionante el papá lo miraba en la televisión y decía jubilate Pedrito Cuartucci a mi me quedó por qué a mi me encantaba creo que es una de las primeras películas que vi con él disfrazado de mujer para la época era una locura era boxeador profesional un capo y un ya te no sé si les conté así de larga un Cuartucci un Cuartucci este termo bueno la película continúa la verdad que hay otro sinceramiento en esta película como yo les dije los cuatro amigos Alita Román la que hace de mamá uy este bagallo te levantaste le dice por Olmedo claro Olmedo la verdad que le hacían una le hacían una una fiesta como si fuera un Leonardo DiCaprio y no él no era lindo tipo era por ahí seductor pero no era lo más lindo del mundo bueno le cree hacen el amor se nota que da seductor y qué pasa que sale la foto publicada en los medios de sus de Dominique con Alberto Olmedo se armó un lío tremendo lo empiezan a bulinear a Olmedo en la fábrica donde trabajan le gritan puto le dicen de todo la verdad tremenda la película tremenda la película y entonces le dicen su familia que la familia de la mamá era Menchu Quesada la hermana era María Rosa Fugazot y la novia era Nené Malbran entonces en un momento Nené Malbran está nombrando Nené Malbran estoy levantando gente de la tumba o no bueno entonces le dice bueno lo único mira la solución a todo esto la solución es que te cases le dice la familia y que te quedes embarazada entonces Nené Malbran le dice yo estoy embarazada le dijo a la semana viene el padre de Nené Malbran que es Adolfo Limbel en esa época y le hace un lío tremendo Almedo le dice ah vos tenés que casar con Mica y todo eso ma per qué ma per qué y se casa con Gozo rechazando el amor de Susana el amor de Dominique es una película que termina yo la veía la veía y decía esto va a terminar con Susana con Dominique tiene que ser claro porque ella dijo que era mujer le presentó a los padres no se podía no se podía no se podía era mucho y esta película termina triste Alberto Almedo mirando en el teatro a Susana cantando este tema no se entiende mucho la música ahora viene él está loca por él muy arriba entra Susana me gusta ser una chica me gusta ser tu mujer me gusta ser una chica me gusta ser tu mujer tu mujer mire adiós eso sí que va que mi amor otra vez volvió pero esta loca morir y mi vieja me va a dejarlo y eso pasó aquí está aquí está el mujer me dio olvidame por favor este es nacional este es nacional él está loca él está loca por él es el porro porque baila alrededor de la ciudad y Susana ¿cómo baila alrededor? ahí está es la letra es solo es pero es la voz de su pana chica me gusta ser tu mujer desnuda tres veces tu mujer divina brazos abiertos muy bien maravilloso jajaja de suна es